nuestro hermano Pedro Adán Sotelo, que el Señor te bendiga mucho y nuestro hermano Evian Cayo Escamilla vamos a orar hermanos excelentísimo Padre y Señor nuestro te damos muchas gracias por esta este momento tan especial en el cual Señor estamos seguros así como le dicen tus santas escrituras que allá en los cielos Señor hay fiesta, hay regocijo y los ángeles están pendientes de este momento ahorita porque entran a formar parte de este tu pueblo santo estos dos hermosos hijos te damos Señor gracias por ello porque estoy seguro desde que aún antes de que ellos naciesen tu Señor ya habías puesto los medios necesarios para poder Señor traerlos a tu pueblo santo y ahora Señor en tus manos los pongo para que a través de tu Espíritu Santo Señor les sigas dando ese conocimiento les sigas dando esa fuerza les sigas aumentando esa fe les sigas dando Señor la esperanza necesaria para que ellos crezcan diariamente en gracia y en sabiduría delante de ti Señor que tu pueblo también estemos totalmente compenetrados con esta acción y que de esta manera Señor les apoyemos les brindemos todo lo necesario les demos las herramientas suficientes para que ellos juntamente con nosotros Señor crezcan y de esta manera ambos entremos a la vida eterna